de las redes sociales hacia así hacia otra ratrera cogiendo a kids tienen que tienen que darle gracias que este un país que no lo que no lo que hicieron gente que le dio para pase el régimen vaina porque aquí tú te puedes curar con el presidente de que yo una tipa de que quiere que el presidente sea de que padre hay presa que hoy esa tipa yo la meto presa y por eso presa porque es una ratrera lo que esté volando oye por sonido yo siendo presidente relajando ya quiere que sea su padrino y eso no puede decir que no a eso no se le puede decir que no y ahí va a ser padrino que la pota no voto por el presidente y ese odio que tú estás creando solo es y por un ejemplo tú estás llamando esa no lo preso porque porque una ratrera porque está relajando con el brazo con el alfa tatuado pero bueno mira el significado de la trera no va con esta muchacha porque está haciendo este gesto con el presidente es su admirable admirable con la figura del presidente porque con la figura del presidente que lo coja con el alfa porque ella tiene a la alfa tatuado un brazo quiere que la cosa no 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 es una falta de respeto y la gente que está ahí detrás de su televisión me puede corroborar eso es una falta de respeto ahora coge usted la figura del presidente para relajar en este país y esa ratrería ustedes se han servado que aquí que aquí no no dejaron gente que cogieran el régimen de este país ya que usted puede hacer lo que usted quiera y relajar con todo el mundo sólo más había aquí en este país una ratrera esa es la la vea pero el diablo por el preta me ven porque este hombre no no di que diga que no una ratrera cogiendo cogiendo el bala del presidente no te vaya no pero a te vaya ahora después que trae el vídeo no te vaya no te vaya vamos a ver que puede poner televisión vea 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 la pulga que quiere que que quiere que es que el presidente sea el padrino de su hijo vea 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 que ratrera vea vea no me diga tú a mí porque este país no podemos aplaudiendo todos los relajos por eso que yo me encojono no podemos aplaudiendo todos los relajos todo el mundo quiere relajar con la figura del presidente y es tu presidente y es tu presidente tú tienes que defenderlo es tu presidente y ese relajo pues yo lo defiendo más que tú el presidente tuyo como va a ser no pero lo estoy defendiendo el presidente y hay que no pero porque amigo de el amigo de el amigo de no la verdad la verdad la verdad o una rastrera presa en otro país presa ya ya web ya terminamos vamos a hablar de otra parte ya porque ya no no porque a ti te escuchamos tiene que callarte la boca ahora tú me voy a escucharme mira este tema lo voy a dejar ya te escuchamos a ti ya tú tienes que hacer silencio bebe agua tranquilo no deja hablar nadie eso yo no lo veo mal yo no lo veo mal porque ella no está ir respetando el presidente lo primero ella está pidiendo a él y mira que yo lo pensé un día lo que ella está haciendo yo lo pensé una vez pero como mi esposa no cae en esos coros pero ella no está ir respetando el presidente con eso ella le está pidiendo que él sea el padrino de su bebé eso no la cataloga una rastrera ahora su pasado yo no tengo que ver con eso ni nadie quien para jugar aquí ahora si ella viene bailando como si ella bailarina o ha bailado con el nombre del presidente ya es otra cosa pero ella no está haciendo nada malo ella está pidiendo del presidente y ella cometió un error porque yo le había dicho los padrinos de mi bebé tiene que ser Raquel Albaje y Luis Sabinader porque dejate Raquel afuera mi niña tenía que deserparlo por los 412 claro y usted va a ver los próximos días que el presidente se va a reunir con ella y van a bautizar al niño y el niño que no es hembra es niño lo dijimos aquí entonces yo no puedo decirle que es una rastrera porque es una palabra muy fea para una joven que está embarazada y está haciendo algo que no está faltando el respeto sí o no ella no está faltando el respeto con eso no que yo quiero que sea el presidente el padrino de mi bebé y ya ella no le está faltando el respeto a Luis Sabinader con eso hay que ser hay que ser la cosa clara y tú ya más rastrera a una mujer si no le falta el respeto de tu padre porque tú no la conoces tú no sabes si ella bailaba de nuevo por su dinero es un trabajo el stripper ¿verdad? es un trabajo entonces yo lo que quiero que me bautizo me inviten tú vas que yo yo voy y cubro eso gratis ¿tú me entiendes? ya me escuchaste ve que lindo te ve escuchando ¿no?